Examen de admisión presencial. ¿Cómo inscribirme? Ingresa a descubre.uvao.edu.p y haz clic en inscripción online aquí. Inicia sesión. Si no tienes una cuenta, regístrate. Es súper fácil. Ya en nuestro sitio web, haz clic en examen de admisión. Desliza hacia abajo y ubica la sección con los pasos a seguir para completar tu proceso de inscripción. Ingresa tus datos personales y demás requisitos. Verifica que tus datos estén escritos correctamente. Recuerda que los documentos que adjuntes deben estar escaneados en buena calidad en formato JPG. Por último, haz clic en finalizar. En 24 horas recibirás un mensaje para conocer el estado de tu inscripción. Una vez recibida la validación de tu registro, ingresa nuevamente a nuestra plataforma de inscripción, donde encontrarás habilitado el proceso para realizar el pago de tu derecho de examen de admisión. Te ofrecemos diversas modalidades de pago. Puedes elegir la de tu preferencia. Una vez realizado el abono, adjunte el comprobante o voucher en nuestro sistema, mediante una fotografía o captura de pantalla de tu celular, y cárgalo haciendo clic en el botón Subir archivo aquí. En un plazo de 48 horas recibirás la confirmación de tu pago a través de SMS y o WhatsApp, junto a tu código ID y enlace para que descargues tu carnet de postulante. ¡Y listo! Ya estás inscrito para rendir tu examen de admisión. No olvides revisar el instructivo completo en upau.info.examen. ¡Gracias!